Bien, buenas tardes, siendo la una de la tarde del día de su fecha, el día de su fin, estamos por iniciar la séptima sesión de actitud de justicia, el estado de igualdad, bajo el siguiente cuarto día, en el punto de vista de sesión de comunicación del foro, Francisco Javier Hernández, el estado de Jesús Navarro González, está en otra reunión, Enrique Guillermo Paredes Bautista, y Norberto Omega Sinés, hay por fin, por tanto los alumnos que se toman en esta comisión son valiosos, tenemos un invitado especial, a hacer las sillas de grandes ciencias de desarrollo rural, seguimos el siguiente, el segundo punto de vista de aprobación de la humanidad, en el cual estamos, el tercer punto de vista de la humanidad, cuarto punto asuntos relacionados con la humanidad, para llevar a cabo la rehabilitación de camiones rurales, de Teparaquitlán y sus comunicaciones, punto quinto a su punto varios, y el sexto a la ciudad. Pasamos al punto tercero, que es la bienvenida a los sistemas. Buenas tardes por asistir a respecto a sus familiares, es algo importante para todos los alumnos de nuestro municipio, gracias por asistir, para darle seguimiento a esta renta que se va a hacer, tan rápido que se utilicen para buscar a la red de los comienzos de todo el servicio Muy bien, pasamos al cuarto punto del día que es asunto relacionado con la renta de la mercuraria para llevar a cabo la rehabilitación de caminos rurales en el municipio de Tepepulaz de Marios Ariasco, el sur de Jesús Bien, lo vamos a dar uso a Casillas Hernández en una reunión previa los requiradores que hicimos de acuerdo para elegir el método del tema de la renta de mercuraria y que propuestas para que nos hagas de conocimiento Bueno, ya como comenté aquí Alfredo la situación fue de la siguiente manera nos dimos a la tarea y a petición de ustedes mismos o a la reunión anterior que se presentaran por lo menos 5 propuestas de las 5 y las 6 de estas 6 propuestas estuvimos organizando lo que ustedes me preguntaron fueron tres puntos primero la situación en cuestión legal para dado que se se vuelve a la maquinaria hasta donde se vuelve a la seguridad como punto número 2 la calidad de la maquinaria seguridad y demás rendimientos en cuestiones de lo de combustible y punto número 3 que también lo que es importante que todos lo mencionan es los servicios de la maquina que quiero ver por parte del ayuntamiento del arreglador o por parte del arreglador bajo esa orden del día yo separé y estoy viendo las banderas de cada una de ellas realmente hay unas cotizaciones que están entre 8 y 10 mil pesos abajo pero es una maquina que tiene por lo menos 20 años de antigüedad hasta más la mayoría son unos 70 y tantos y en cuestiones de rendimiento me di a la tarea como yo lo conozco al 100% de la maquinaria de ver qué es lo que implica la calidad de la maquinaria para no ir más directamente sobre el costo de la regla entonces los 10 mil pesos que nos podemos ahorrar en el costo de una y otra pues lo vamos a estar para nosotros de combustible entonces bajo esa orden de ideas la que está en mejores condiciones es una persona es un color que trae la maquinaria que es la monoconsumadora que es lo que requerimos para nuestros trabajos es una 135H es modelo 2009 y el mismo compartidor es un CS56 que es modelo 2012 el resto de la maquinaria pues está demasiado obsoleta y la misma especificación lo menciona que los servicios menores se ven por parte de quien renta que es el caso digamos nosotros y creemos que nos implica un gasto adicional y si lo sumamos pues va a salir a decir que tiene un tiro con el plan bajo esa orden de ideas que están en mejores condiciones para laborar los CSC3 se llama Compromente Rente a Maquinaria Pesada Lorenzo Maez Gómez aquí menciona que corresponde comer al presidente de salud y la protección de la maquinaria y maníacos de la misma él se compromete a trabajar de lunes a domingos en tal caso que se requiera la sanidad de la sanidad de la sanidad tiene la disponibilidad de los secretarios de momento fue lo único que nos comentó que tiene la disponibilidad de la maquinaria los 6 o 7 meses que pretendemos nosotros rentarla los demás no mencionaron ese asunto y por parte de la red la tarifa menciona que los precios son masiva los clientes son por parte de quien lo trata que eso está en igualdad de condiciones todo lo mencionaron y él menciona que los seguros tanto de los operadores como del equipo están cubiertos por parte del agregador los servicios de mantenimiento de los equipos están incluidos tienen la disponibilidad inmediata y los equipos están disponibles en el tiempo que el agregatorio lo solicita entonces dentro de estas especificaciones les pongo una nota donde no menciona es porque centralmente comenta que por parte de los servicios menores de la maquinaria la disponibilidad o si va por cuenta del ayuntamiento en este caso aquí un ejemplo dice los rentes y servicios cada doscientas horas por parte del ayuntamiento como en el caso de quien rente refacciones de dos mil para abajo es por cuenta de quien renta esta es una de ellas y las demás mencionan lo mismo entonces ya analizando en cuanto a los modelos y los y los procedimientos creemos que la más completa es la la más moderna entonces ahí va bien ¿cuántas se presentaron en un futuro? fueron seis propuestas seis propuestas una de ellas una de ellas es por parte de la constructora Aguatrac S.A.D.C.B. división de renta marquinaria la cual es la parte de 12 de enero de 2017 esta Aguatrac es de Guadalupe de Guadalupe cerca de Guadalupe otra viene por parte de un proveedor de Guadalajara el señor se llama Fernando Merina y así lo mandó como como su nombre yo creo que aquí le faltó ponerle las especificaciones si comentarles que esta es una moto conformadora modelo 84 la cual tiene un rendimiento de 22 litros por 8 horas diarias y le dimos que es un precio muy elevado entonces aparte la venta de la motilera es un poco más barata pero en cuestiones de combustible primero lo ven otro otra de las empresas es servicios y construcción César Noel Líñiguez este sí es de Kiat Patilán él menciona dentro de los de sus notas dice que los gastos de mantenimiento menores a 5 mil pesos no incluyen o sea que como te dice los pagaremos nosotros yo siento que es por la maquinaria está un poco más más vieja hay otro que menciona este precio se llama acerías y pavimentos Muñoz Hernández este él menciona que este precio son por un mes o 200 horas o 200 horas de lo que ocurra primero no incluye operaciones no incluye combustibles y las reparaciones menores al 10% del valor de la recta y servicios al doctor que las señoras no incluyen o sea que tenemos que nos quieren encargar los servicios otra de las empresas es urbanizadores progresistas de los altos SDSB produjo él ya está aquí en el Particlán de Morelos menciona dentro de sus notas dice si los precios los precios son mensuales incluye operaciones combustible renta maquinaria gastos menores cobran por cuenta del terreno para los mismos hasta 3 mil pesos en reparaciones o 200 horas de lo que ocurra primero excedentes se cobran extras estamos analizando eso de lo de las horas y creo que también no es conveniente porque dentro del proveedor número uno que les mencionaba que está en nuevas condiciones él dice que si por algún día la motoconformadora queda fuera de servicio que la vente es por día y no por hora le dice que si te cobran por horas si no le dice se les descompone lo que lleva la llanta oiga es que él te va a estar cobrando todo el día y él se compromete y quiere que si por algo se aprueba la mejor opción que no ustedes lo decidirán él menciona que ya que no se trabaja ya que no nos cobran entonces en ese sentido yo siento que por algo que queda fuera de servicio medio día él ya tiene la mejora que nosotros también podríamos hacer el cambio de decir si no funciona los días le ponen unas horas en sábado en sábado en domingo y no sé quién viene a supervisar porque no trabaja hace domingo pues sí para eso que es el supervisor así la otra empresa es la consultora que lo va a traer y sea de sede donde también mencionan las condiciones pero sí estamos viendo que son la que le solicitamos un modelo porque importa mucho es una máquina que sea un modelo de los 89 y el otro modelo es bueno hasta que no sepan bien es un modelo 98 pero sí es cuestión de manía base seguros entonces sobre las propuestas sólo hay uno que sí paga seguros y paga con que no sepan hace cuando aprobamos los puestos de gracias no sé el año pasado no tuvo este tipo de apoyo este año aprobamos lo que ya lo hacemos aquí un millón de pesos un millón de pesos un millón de pesos que se aprobó o también los 10 y 5 años lo suficiente para toda la reparación el camino más sin embargo creemos que este millón de pesos haya sobretenido lo más es el regidor hay muchos caminos que hace falta repararlos y lo que vemos es que al final tenemos los más problemas con los caminos pero sí creemos que si al momento de contratar a una empresa de las 6 5 naciones tienes que buscar a esos convertidores y que no hayan ahorita eficiente porque si vamos a estar pagando por fletes por reparaciones menores por x y la verdad se me va a ir ese millón de pesos en nada entonces de la manera yo voy por la empresa que no nos va a mostrar ni los fletes no nos va a mostrar servicios que está asegurado los fletes no los fletes si van los fletes y todo ok es la máquina y el microcompartador la cuestión de la necesidad con maquinaria del fletes camas bajas ya no tiene la responsabilidad de los fletes ok muy bien pero la responsabilidad es el servicio también importante los servicios si no le gusta nada excelente si nos roban o se queman si si tiene seguro de tu pantallas si eso llega el servicio de los operadores si y los operadores yo me iría con saludos bien y bien por esa empresa creo que es la que nos daba la mejor opción y pues adelante yo creo que tiene que ser capaz de para que se ha acabado allá en los tiempos no puede trabajar no hay en los tiempos ya podemos absorber la semana si si nada más lo que hay que cuidar y lo que hay que de lo que tiene que ver prácticamente la operatividad la empresa te renta si tú eres conchudo y le das chance a los operadores entonces ellos se van a tirar en la vaca el de la empresa no va a ser responsable de andar cuidando a su de la ciudad entonces hay que cuidar mucho sus detalles independientemente de la empresa que quede es el acompañamiento que le da el área de desarrollo rural para que esto rinda porque igual puedes tener la maquinaria más nueva y puedes tener el mejor operador pero si no hay quien le esté supervisando luego se les hace muy fácil perder el tiempo y la idea de esto es que rinda lo más que se pueda ese recurso que también es insuficiente insuficiente para todo el trabajo que hay que hacer entonces nada más es cuidar eso que mencionan nada más también la parte del procedimiento por el asunto al que se trata y por lo que implica de firma de argumentos y el pago aquí se determina cuál empresa va a ser se turna a la comisión de asiento y patrimonio y esta ya lo sube para que el pleno se monte si se aprueba o no la otra es lo del combustible que también varía mucho el gasto si podemos hacer que el presidente se comprometa a pagar el combustible a cuenta del gasto del municipio y que no tenga que ir incluido en la reta esto nos va a ser rendible el recurso mucho más y queda de carga para la comisión de asiento para asiento entonces si ojalá si va a tomar en suma el combustible el gasto combustible por siete meses a cuánto ascendería más o menos de salientes que ni tú un peso un poquito menos son cinco con combustible son cinco y si combustible es una dos o tres o cuatro meses y aparte si se puede hacer trabajar en fines de semana o sea si se puede salir yo creo que hay que excluir lo más que se pueda a este proyecto entonces yo casi le pediría al presidente que diga que sí estaría genial y lograr si se pudiera nada más este digo no me conté ahorita el problema porque implicaría estar más atentitores de impedimento de la máquina es más más eso te da más elementos de afirmar el punto en la cabeza es que tú vas a estar supervisando esa maquinaria tú o tu gente me va a ser en específico para estar revisando pero todo el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo tienes al médico y tienes al médico ya nomás tenga todo uno para el resto y eso de hecho en este es fácil regularmente los trabajos que se hacen se contacta la gente de las comunidades regularmente hay uno que es el más cooperativo entonces pasarle el número de teléfono es que échale la mano nada más tú nos nos dices si se está trabajando a lo mejor mandas cada semana cada dos o tres días nada más a que vayan y con esa persona que tenga que ser contacto que hay el mismo de chimamana ahora ya tengo un esquema que hará platicar eso que ustedes me ayuden también en cuestión de priorización de obras si me gustaría que ya también van a poder hacer si quieren los que estén a favor de que la empresa compra venta y venta de particular pesada para venta y venta de particular pesada de suscribir un contrato con nosotros para que ellos sean los que nos renten la marginaria para la el trabajo que hacemos en los últimos estamos en los últimos bien se aprueba esto es cuatro cuatro muy bien entonces el trabajo se ve así este problema se aprueba con la propuesta de la empresa compra venta ¿qué es lo que dice con los cincuenta? ¿qué es lo que dice un cincuenta? ¿quién dice millón? ¿cuenta? no un cincuenta creo que por supuesto sacaron dos cincuenta millones de otra partida entonces es de aprobar una propuesta de la empresa de compra venta en la entera de la primera y empezada a la condición de ese patrimonio para que se suscriba en contacto con las autoridades correspondientes a ver dejamos un segundo para la gasolina o hasta la gasolina la gasolina ya las he dado ya las he dado las dos opciones y antes para que por ahí presidente si va a ir la comisión le digo que la idea es que se pague esa gasolina entonces lo mandamos a la gasolina para que también le hagamos correcto hacer más de las regaciones entonces asuntos varios no muy bien entonces pasamos al punto último que es la gasolina muy bien siendo la una venta estamos por tenerla la comisión de 10 de febrillo muchísimas gracias a todos por haber asistido gracias gracias gracias